Uno de cada cuatro quesos vendidos en España lleva esta firma. Entre Pinares es hoy la principal quesería de nuestro país y toda su producción se gestiona desde este centro logístico. El producto llega semielaborado procedente de las fábricas de Galicia, Valladolid y Madrid. Aquí se almacena y madura y después se corta y envasa. Están integradas todas las automatizaciones para no tener que manipular nunca el producto. 300 personas trabajan en estas instalaciones en las que se han invertido 47 millones de euros. El centro de 40.000 metros cuadrados está totalmente robotizado e incluso cuenta con un almacén inteligente para organizar los pedidos. El diseño propio de este centro busca la eficiencia. Es decir, dentro de que nosotros lo que buscamos es unos quesos de calidad, tenemos que intentar disminuir el coste de producción. Entre Pinares trabaja actualmente con más de 2.000 ganaderos. Su producción casi al completo se destina a Mercadona, empresa para la que es interproveedor. Sus ventas el año pasado alcanzaron los 203 millones de euros. Por suerte hemos terminado con crecimiento también en 2012. Prevemos un leve crecimiento en 2013. El objetivo es lograr una producción superior a los 45 millones de kilos de queso. Para conseguirlo, la empresa vallisoletana prevé invertir otros 10 millones de euros.